Para nosotros es un placer poder estar aquí. Bien, comúnmente decimos, Talía es el semillero en el fútbol, porque en los últimos años siempre han salido buenos jugadores y están nuevamente llevando adelante este proyecto de hacer estas visorias aquí en Tarija, ¿no? Sí, hemos arrancado primero en Cochabamba, después pasamos por La Paz, ahora estamos aquí en Tarija, donde como vos marcás, sabemos que es un semillero, es un lugar que tiene grandes, que ha sacado grandes jugadores históricamente, entonces hoy nos toca visitar aquí, y lo que decía anteriormente, que no sea una visita nada más, sino que sea un trabajo coordinado a futuro y hacer un seguimiento a los jóvenes, esa es la idea. El inicio de la visoría tiene que ver con eso, con crear relación y que sea un seguimiento para que dentro de poco todos los jóvenes, o la gran mayoría, pueda después jugar en la liga y a partir de ahí saltar a la selección nacional también. Sub-14, sub-15, sub-16, sub-17. Sí, sí, hoy vamos a ver las categorías que abarcan 2004, 2005, 2006, 2007, que son las que juegan en sub-17 y sub-15, es verlos, conocerlos, crear una base de datos, esa es nuestra intención, crear una base de datos, y no es que vamos a elegir a uno o a dos, en realidad lo que queremos es conocer a todos, no descartar a nadie, al contrario, tenerlos en cuenta y hacerles un seguimiento, esa es la idea. ¿Por qué estas categorías propias? Porque bueno, los sudamericanos, sub-17 y sub-15, deberían haber sido este año, todavía no está nada confirmado, y es difícil en esa categoría encontrar, porque no hay un campeonato nacional, hay que visitarlos, en cambio, por ahí la sub-20, ya en la liga se incorpora el jugador sub-20, además está el campeonato de reservas, que también juegan en esa categoría, entonces, por eso que hoy apuntamos a la 17 y a la 15, que son 2004, 2005, 2006 y 2007. ¿Será la única vez que van a estar por tarija o hay la posibilidad de poder estar más tiempo? Porque a veces uno dice, ¿no? Tres días es demasiado poco para observar. No, sabemos que por eso marcaba que no se va a elegir a nadie, al contrario, es crear una base de datos, y lo que vos marcás es tal cual, no puede ser tres días una vez al año, no, no. La idea es coordinar con los entrenadores, hoy tenemos una reunión con los entrenadores de tarija, a las 19.30 en la ATF, justamente para coordinar, para tener una relación con ellos, para, vuelvo a repetir, esto no soluciona ni uno ni dos personas, es crear relación y sumar ideas y seguramente ayudar, que todos nos ayudemos a que de a poco nuestro fútbol mejore. Claro, muy pocas veces se vio a un cuerpo técnico de la selección de la cantarilla. Sí, nosotros queremos hacer, creo que se han hecho un par de veces ya otros entrenadores que también han encontrado grandes valores, y nosotros evidentemente queremos también hacerlo, y vuelvo a repetir, que no sea una vez al año, sino que tener todo el tiempo relación con la asociación y sus entrenadores, y a partir de ahí hacer que todo evolucione, ojalá que se pueda dar. ¿Qué tipo de trabajo van a desarrollar? Bueno, nosotros verlos, es un entrenamiento primero físico-técnico, es un poco más moverlos, conocerlos, y después que termine con un poco de fútbol, evidentemente, para conocer características de todos los chicos, eso va, nosotros hemos pasado ya una ficha, tenemos la ficha de todos los que van a estar, eso nos marca dónde encontrarlo, en qué equipo juegan, edad, peso, estatura, lo normal, para llevar toda esa ficha y tenerlos registrados, y después ir conociéndolo en campo, evidentemente. ¿De cuánto tiempo volviendo a estar ahí? Sí, de un buen tiempo, realmente. La última vez creo que jugamos con Ciclón, cuando Ciclón está en primera, ya son dos años y medio que dejé de jugar, entonces, contentos de visitar esta hermosa tierra, y ojalá que sea más seguido.